Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Les quiero invitar hoy día a un gran lugar en nuestro país donde puede disfrutar con la familia y con los extranjeros. Así que saludamos a toda la gente que está en nuestro país a visitar. Le invitamos a un gran lago que hay cerca de la sexta región para que usted pueda disfrutar y con toda la familia y disfrute de este espectacular lago. Te invito, ven. Lamentamos, hubo un problema de visión, así que bueno, vamos a un tema musical aquí en el Gran Musical Rancho.